Bueno, así es como pegábamos las piezas hace ocho años, así solo las dejamos fluir. ¡No, la fría de calma! ¡En el espejo! ¡Es gorda solo su complejo! ¡No quiero y abrimos quietos porque me da miedo! ¡Es bello de pobocito! ¡Y vamos a la zona para el chubiquito! ¡Ca! ¡No! ¡La mole! ¡Ares chido! ¡Fa! ¡Me gusta ganar su bajito, pero sin solicitud! ¡Es el mejor mental del lugar! ¡No! ¡Es para solo! ¡Es para jugar! ¡Con los higuerdos de la mano! ¡Me gusta titubear! ¡No! 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 ¡ Vargas deja de mamar Vargas pasa a fumar Con esta gorda vas a A culiar Super fat Fuuuun 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 Na goyón Si, nada más